hola amigos hoteleros buen día estamos nuevamente con otro vídeo más ahora vamos a ver cómo crear una promoción en booking booking.com aquí tenemos nuestras pestañas de inicio tarifas ofertas reservas establecimiento oportunidades bandeja de entrada comentarios administración los analytics que son muy importantes de sus propiedades y nosotros nos vamos aquí en ofertas aquí ya nos trae las ofertas que tenemos ya anexadas las que creamos anteriormente y aquí nos dice añadir ofertas o ver tus ofertas inactivas en este caso le vamos a dar añadir ofertas recuerden mi nombre es adrián lópez y estamos aquí en un nuevo tutorial para ver cómo crear una promoción en booking en su extranet de booking para su hotel bien aquí ya nos trae unas predeterminadas en este caso te trae una oferta de temporada baja dependiendo de dónde se encuentren ustedes aquí nos da unas opciones o la la oferta del del black free del viernes negro que es que esto en eeuu es es una maravilla aquí pues en méxico apenas está comenzando pero la podemos ingresar si es que también creen que les pueda funcionar esta temporada baja aquí ya les da las fechas de la reserva del 23 de julio en este caso al 31 de octubre de 2019 que considera que semana que es temporada baja para esta ciudad y por bien si no aquí nos vamos a lo que es la oferta a medida que quiere decir que tú la vas a crear como dice aquí las fechas para la reserva fechas de la estancia y el descuento que tú quieras en este caso aquí tenemos diferentes ofertas tenemos la oferta estándar la de última hora la oferta anticipada oferta por tiempo limitado y noches gratis ya dependiendo de su propiedad ustedes van a decidir qué oferta lanzar en este caso yo les recomiendo para empezar una oferta estándar que es una básica para su hotel seleccionamos esa la oferta estándar aquí también nos da la visibilidad es para todos para miembros de de booking en este caso que significa que todo el que tenga una cuenta con booking va a recibir sólo esta oferta si es que seleccionamos a sólo miembros solamente los que estén inscritos con booking que sean socios van a recibir estas ofertas pero más adelante vamos a ver y meter otra una secreta ahorita vamos a meter la que esté visible para todos muy bien aquí vamos a ver durante cuánto tiempo tiene que alojarse el cliente es decir si le vas a poner una restricción que tiene que hospedarse dos noches para que goce de esta promoción en este caso la la primera y la básica la vamos a dejar sin restricciones puede aplicar desde una noche el porcentaje de descuento yo les recomiendo que inicien con un 25 por ciento de descuento para sus clientes porque porque les va a dar más visibilidad y los motores de búsqueda los van a ir posicionando un poquito más adelante de su competencia claro si es que ellos tienen una promoción más alta para las barras los van a ir posicionando un poquito más a ellos entonces aquí lo ideal es que ustedes vayan viendo su propiedad cómo se va moviendo en cuanto a las promociones y las pueden ir moviendo sin sin problemas pueden ir dando más un poquito más de descuento subirla al 28 al 30 hasta el 40 por ciento o 50 por ciento dependiendo de su propiedad y la tarifa aquí nos va a pedir en qué tarifas vamos a aplicar en qué tarifas vamos a aplicar la promoción aquí vamos a seleccionar que a todas aquí se refiere más que nada si ustedes tienen una tarifa con desayuno sin desayuno una tarifa en paquete o sea etc si tienen varios planes de tarifas si tienen uno solo pues les va a aparecer aquí aquí les aparecerían los demás en este caso les vamos a dar que nuestro plan es este el standard rate ahí vamos a aplicar la promoción en qué habitaciones aquí vamos a seleccionar que en todas las habitaciones ustedes aquí pueden seleccionar todo pueden seleccionar los tipos de habitación que quieran darle esa promoción si quieren una o dos o tres tipos de habitación ya depende de ustedes en qué fechas puede alojarse el cliente le vamos a poner que desde hoy y este por ejemplo la podemos poner que esté vigente todo el mes de septiembre hasta todo el mes de octubre también bueno lo que resta de septiembre y lo que resta de octubre todo el mes de octubre y si les funciona la van ampliando dependiendo de su hotel o de cómo les vaya funcionando esta promoción aquí también le pueden poner las fechas en donde quieren que su descuento no 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 esté activo por ejemplo si ustedes no quieren que los sábados que es buena temporada por ustedes no aplique la promoción aquí lo ponen en blanco en este checklist y se se va a poner en blanco aquí quiere decir que para estos días no aplica su no aplica la promoción si lo seleccionamos ya se vuelve a llenar todo el calendario recuerden si quieren que no aplique en sábados le vamos a aplicar aquí y su promoción no va a aplicar los sábados así de sencillo cualquier día de la semana que ustedes quieran aquí el nombre de la oferta esto es interno es sólo para ustedes no se va a mostrar al público aquí le podemos poner por ejemplo le vamos a poner oferta oferta básica nada más aquí muestra ajustes avanzados le vamos a aplicar aquí por ejemplo si ustedes quieren que gocen de esta promoción sus clientes le van a le van a llenar este checklist donde quiere decir que no van a poder cancelar esta reserva bueno si la van a poder cancelar pero no se va a poder reembolsar y ya con eso ustedes no pierden esa reserva esto es libre ya sea que la quieren hacer no reembolsable o reembolsable es decir que la puede cancelar cuando el cliente quiera pero si no quieren perder esa reserva pues le vamos a aplicar aquí bien aquí ya te dice desde cuándo se va a poder ver la oferta y aquí seleccionan que a partir de hoy del momento que la están dando de alta se va a poder ver y hasta el último día también para que todavía le sigan entrando reservaciones de último minuto aquí pueden poner un horario limita tu promoción a unas horas concretas seguro toda la local de aquí pueden poner un horario lo pueden dejar libre ya es la opción de ustedes entonces recuerden que estamos con la oferta estándar o la oferta básica para su propiedad con un margen en descuento empezamos con el 25% y de ahí pueden ir viendo y subiéndole al 25, 27, 28 dependiendo de cómo les vaya funcionando si ven que les funciona pues la dejan y si no pues le vamos subiendo un poquito un poquito más aquí se me movió también el nombre pero bueno, ya está cuando ya terminemos todo esto le damos en revisar oferta aquí nos da ya los nombres la oferta se llama básica tienes un 27% de descuento la oferta estándar que es del 25 al 31 de octubre estancia mínima no tiene una estancia mínima y aquí nos muestra que es una promoción no reembolsable quiere decir que si reservan y cancelan ustedes ya no le regresan el importe y pueden hacerle el cargo a la tarjeta que haya dejado en garantía la fecha de la estancia va a estar del 25 al 39 de octubre una vez que esté todo revisado y esté lista pues ya le vamos a dar activar oferta y bien eso es todo aquí ya nos activó la oferta aquí está 27% de descuento aquí nos trae todas las fechas otra vez y toda la información generada de esta promoción y bien como la vemos nos vamos a calendario aquí en calendario vamos a poder ver la oferta entramos a la primera habitación aquí pues yo tengo varias ofertas pero aquí tenemos una aquí está la que acabamos de dar de alta oferta básica del 27% de descuento y aquí nos dice que ya está activa cuando está en verde quiere decir que está activa cuando tiene estos asteriscos quiere decir que tiene restricciones en este caso la restricción que le pusimos fue la de no reembolsable pero aquí es la primer tarifa que va a aparecer cuando el cliente busque su hotel y pues obviamente les va a llamar la atención ¿por qué? porque por la promoción porque les va a salir una tarifa más baja de lo que es la 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 RAC por ejemplo aquí en su portal muy bien espero les haya les haya funcionado les funcione más adelante si tienen más preguntas sobre el extranet de Booking con gusto lo podemos revisar déjenme sus comentarios y lo vamos a ver más adelante todas las dudas que tengan vamos a explorar todo este extranet que es una maravilla en realidad para que vean cómo funciona al 100% vamos a ver todas las pestañas y todo todo lo que tenga que ver con Booking y sus propiedades déjenme sus comentarios por favor háganme saber en qué les puedo ayudar mi nombre es Adrián López por favor suscríbanse a mi canal no dejen de hacerlo ayúdenme a crecer a llegar a más personas que que están aprendiendo esta parte de cómo usar un extranet de Booking que hay mucha gente pues que no lo sabe hacer pero con mucho gusto yo les voy a estar apoyando en todo esto que necesiten muy bien amigos me despido su servidor Adrián López soy otro Diego de corazón muchas gracias por seguirme suscríbanse a mi canal saludos amigos y nos vemos en el próximo en el próximo video tutorial de Booking